...dos posiciones, pareciera que está preparando terreno, o sea, podemos pensar dos escenarios, es una hipótesis nada más, o sea, un escenario sería para generarse una especie de autogolpe, no nos olvidemos que en el Perú ha pasado una situación, un caso similar, donde Fujimori se da un autogolpe, no, para distraer la opinión pública y se entra un militar a gobernar, ojalá que no fuera así, pareciera que pretendieran preparar terreno para llegar a este tiempo. Lo segundo es para crear cortinas de humo, una segunda hipótesis para distraer a la población goleana y no tocar temas neurálgicos que hacen a la población, por ejemplo, el tema del litio, el tema de la cadena hidrocarburífera, el tema de la economía del país, el tema del dólar, el tema del diésel, el tema del combustible, o sea, son temas neurálgicos, seguridad ciudadana, narcotráfico, contrabando, son temas neurálgicos que hacen a la necesidad del pueblo goleano, que el gobierno tiene que responder, entonces, una segunda hipótesis sería crear cortinas de humo para distraer a la población goleana y ahí perderse.